hola hola bienvenidos a free beauty yo soy Ana Karina y una vez más les traigo un nuevo vídeo con una técnica súper interesante que la llaman tejido o efecto suéter que está muy linda con esmaltado semi permanente ya tenía preparada mi mano de práctica con el tip y realicé este efecto con un esmalte semi permanente con un tono rosa aplicamos dos veces nuestro esmalte las dos veces lo llevamos a curar en lámpara y por último lo finalizamos con un top coat en efecto mate este efecto es el que se pide para este tipo de detalle o técnica de tejido que nos va a hacer resaltar los detalles que coloquemos sobre la uña iniciamos nuestro diseño con líneas paralelas líneas cortitas paralelas una de otros creando una especie de fila entre ellas luego de esto las unimos las entrelazamos entre las puntas desde las puntas a los al inicio de cada línea y creamos este efecto cadena no lo hemos visto no lo hemos visto y luego vamos a seguir diseñando con dos líneas paralelas a las líneas que tenemos la borde de esta cadena que ya diseñamos tratamos de hacerla lo más gruesa posible gruesa digamos que en relieve para que se note más cuando apliquemos nuestro crystal clear aparte de esto con nuestro dotting tool fui colocando puntitos en los espacios que quedaban vacíos para finalizar con nuestro diseño una vez finalizado nuestro diseño no llevamos a curar en lámpara primero aplicamos sobre todo el diseño nuestro acrílico crystal clear lo empezamos a bañar tratamos de apoyarnos o dejarlo sobre el mismo acrílico para no desperdiciar sin pasarle brocha o bledo lo llevamos a curar en lámpara y ahí sí pasamos el bledo o nuestro pincel para retirar el exceso de polvo de nuestro acrílico crystal clear y queda pronta nuestra uña con efecto tejido o efecto suéter espero que les guste que les sea bastante práctico es un diseño muy lindo y que podemos realizar todos como siempre digo teniendo las herramientas correctas podemos realizar este y muchos más diseños espero verlos pronto besos chao y que nos vemos en el próximo